¿Qué? Imposible. El señor Wallaby no puede ser porque es súper buen ajeno. Ahora lo pillo. Resolví el caso bien por mí. Espera. ¿Por qué te pusiste así cuando señalamos? Intentaba protegeros. Señalar va contra las reglas. Si el señor Wallaby os llega a ver, habríais sido sus siguientes víctimas. Yo le creo. Sí. Vamos, borrémosle al señor Buenagente la sonrisa. ¿Cómo? ¿Quién va a creer que es un delincuente? Necesitamos pruebas. ¿Y si conseguimos que se descubra en la tele en directo? Deja de hacer eso. Nos dejamos el pastel de carne. ¿En serio? ¿No lo habéis dejado? Bien. ¿Estáis listos, mis pequeños granujillas, para escuchar la canción de las reglas de oro? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí? ¿Qué? ¡Sí, por favor! ¡Eso es! ¡Suscríbete! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Yay! Gracias, granulillas, gracias. ¡Uf! ¡Alguien llama a la puerta! ¿Seguro que es el cartero caracol con el correo caracol para el buzón del correo? ¿Hola? ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Son Capitán Maniquí Danger! ¡Yay! ¡Por favor, no! Dos señales a la gente, Pascal. Va contra las reglas y acabo de cantar la canción. No me importa que los niños me señalen. Sí, yo además se la devuelvo. ¡Fiesta de dedos! ¡Por favor, no! ¡Ha sonado la campanilla de calmarse! ¡Estar calmado es educado! ¡Eso! Ahora podemos saludar a nuestros invitados que no se han limpiado los zapatos antes de entrar. ¿Esa es una de sus reglas? Creo que saben que lo es. Ah, perdone jefe. Me los limpio ahora mismo. ¡Fiesta en el barro! ¡Fiesta en el barro! ¡Vamos con el barro! ¡Fiesta en el barro! ¡Fiesta en el barro! ¡Silencio, silencio! ¡Están tocando la campanilla de calmarse! ¡Estar calmado es educado! Ah, parece que alguien no está usando su voz interior. Sí, jes. Sí, no sé, señora. ¡Rin, rin, rin! Parece que alguien me está llamando. ¿Y te está llamando a tu móvil? Indudablemente. ¡Diga! ¡Sí! ¡Soy yo! ¿Cómo que hable más alto? ¡De acuerdo! Usa tu voz interior. No se ha tapado la boca. ¡Ah, gachis! No está obedeciendo las reglas. Me encanta comer patatas, son un vício. Sobre todo con la boca abierta. Hay que comer con la boca cerrada. ¡A mí también! ¡Me gusta comer con la boca abierta! No se señala. ¿Sabes qué? Ya me he hartado de patatas. ¿Qué hago ahora con la bolsa? Vale, por favor, chicos. No veo ninguna papelera por aquí. Hay una justo ahí. Es verdad. Bueno, creo que la tiraré aquí. ¡Se acabó! La voz interior, por favor. ¡Ya basta! ¡De señor Wallowy! ¡Es el señor Buenagente! ¡Exacto, Pascal! Llevo años intentando enseñar a la gente buenos modales, pero nadie hace caso. Así que ahora os obligaré a comportaros. Ya no, amigo. Sí, irás a la cárcel. ¿Me dejas decirlo? Buen plan, tío. Gracias. Perfecto. Llevémonos a este tío a la... ¡No! ¡Vamos! ¿Queréis probar el puño de Wallowy? Pero el señor Wallowy está cachas. ¿Sí? Y eso significa... ¡Fiesta de láseres!